¡Hola muchachos! ¿Cómo van? Les saluda Javier otra vez en este nuevo vídeo vamos a viajar en el tiempo hacia el 2001 en donde a mí para mi cumpleaños me regalan 100 dolaruchos y con esos 100 dolaruchos compré mi primer multi-efectos que lo volví a comprar hace un par de semanas porque quería tenerlo nuevamente. ¡Comenzamos! Pues básicamente muchachos les quiero contar que les quiero contar que volví a comprar este pedalón que posiblemente todos de nosotros lo tuvimos en algún momento entre el año 2000 y posiblemente hasta el 2003-04 donde salió la nueva versión del pedal verdad que era la 705 si no estoy mal 707 ya ni me acuerdo pero les quería comentar que este fue mi primer pedal multi-efectos siguiendo en relación con el vídeo anterior de que escoger entre pedales individuales o pedales multi-efectos en el 2001 esta fue mi elección obviamente por temas de presupuesto y me acerqué a esta tienda que antes se llamaba preludio musical bueno se sigue llamando así pero la división de mayoreo hablemos un poco de zoom zoom es una marca japonesa que se dedica a hacer o a producir efectos de guitarra bajo antes hacía efectos en rack hace muchas grabadoras digitales muchos de los pues colegas youtubers usan sus grabadoras digitales para pues obviamente bajar redundancia grabar sus vídeos el audio de sus vídeos para ser más específico sin embargo pues son en esa época o todavía hace sus pedales desconozco y honestamente así al pie de la letra no me acuerdo cuáles son los modelos que tienen pero para esta época fue súper chilera para mí porque tenía todo lo que un guitarrista principiante podía pues querer verdad distorsiones compresores guaguas y uno tenía un pedal de expresión en delays modulaciones y pues la zoom 505 versión 2 si yo no entendía porque tenía c2 ahí hasta que me metí a investigar en línea porque era el asunto y resulta ser que había una versión 1 es un poquito bien diferente este es un diseño algo moderno esa versión 1 pues tenía multi efectos acústicos para abajo para la guitarra y también tenía efectos dedicados como delays chorus bueno modulaciones delays y reverb bien chilero la verdad bien chilero entonces hablemos de esta de la zoom 505 versión 2 básicamente pues está hecha de plástico nada del otro mundo es un plástico resistente yo recuerdo que esta pedalera estuvo conmigo casi dos años recuerdo que compré un guagua morley y ese era mi rig un guagua morley y la pedalera después de esto lo tuve que vender bueno de hecho lo vendí vendí la azul vendí el guagua se lo vendía un amigo y luego pues vendí mi playstation 1 y gracias a ella junté más dinero mi mamá me regaló dinero y pues puede comprar la voz gt 6 en fin hablando de la zoom 505 versión 2 pues súper básico bueno ni tan básico realmente para alguien que está iniciando para un guitarrista ilusionado como yo en ese momento pues que más podía obtener con siete bloques de efectos en donde tenía su compresor y limitador y guagua si tiene una entrada para conectar un pedal de expresión que si uno lo asigna el guagua pues funciona como guagua y si no funciona como un pedal de volumen luego viene la distorsión en donde tiene modulaciones de amplificadores y modulaciones de efectos a qué me refiero con esto pues tiene un emulador de guitarra acústica un emulador de amplificadores como te decía defender marshall un buggy que es un mesa buggy y un pv drive súper básico también y luego pues tiene un rhythm o ritmo rítmico que es un como crunch un overdrive una distorsión blues fuzz lead y metal obviamente pues tampoco exageremos o le podemos pedir que suene como un marshall pero según recuerdo y ahorita que lo conecte suenan súper chilero obviamente no se puede comparar con con la 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 line 6 o con la voz gt 8 pero para lo que vale para lo que costaba en ese momento era súper chilero luego pues ya tiene un ecu de cuatro bandas súper básico y el contour que básicamente uno podía afinar ese seteo del ecu luego vamos con el zoom noise reductor que eso sí me acuerdo y un emulador de cabinetes desafortunadamente el manual no especifica qué tipo de cabinete es el que trae pero obviamente antes de tener los básicos ah 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 luego de las modulaciones como les decía todos los efectos que no eran chorus podían utilizarse con un chorus agregado o sea si quería utilizar un flanger le puedo agregar un chorus y todavía eso había una tercera parte de cada uno de los efectos de modulaciones para poderlo utilizar con su pedal de expresión realmente era algo básico pero súper chilero a la vez porque bueno uno para principiantes estaba en esos primeros tales para ver cómo funcionaban estos efectos o como sonaban verdad luego vamos a la parte del bloque de delay y luego también muy básico tiene un delay un eco un river que ese bloque están los dos esos efectos juntos delay eco hall y room y básicamente también se pueden hacer doblajes de la delay con hold y ley con un eco con el corrum muy básico para mí era el mundo y las estrellas este este pedalón en las entradas súper básicas también pues la entrada de la guitarra por acá vamos a tenemos la entrada de la guitarra por cada fuente de energía esta es el la entrada del pedal de expresión y por este lado pues tenemos la salida que también pues ahí decía phones también para salida de audífonos y obviamente si uno tenía una un conector en y podía conectar dos amplificadores para sonar en estéreo y Tener esta pedalera hoy en día Para mí me trae muy buenos recuerdos Fue los cimientos y la base para entender Lo que hoy les comparto Todos los efectos Obviamente muy básico todo Pero al mismo tiempo uno ya sonaba un poco más profesional Y por eso la volví a comprar De hecho tuve la oportunidad de comprarla hace un par de años Y desafortunadamente mi carro falló ese día Ya no llegué a la negociación Y el otro compañero la vendió Y se acabó el asunto Hace unas semanas apareció otra vez La pedalera en muy buen estado Tiene su rayón aquí en el pedal para subir Pero la verdad es que sí Como les decía me traía muy buenos recuerdos Y pues para alguien que está comenzando Hay muy buenas opciones con diferentes marcas Como se los comentaba en el video anterior Tenemos a Joyo, Moorer, Nux Incluso Line 6 O tener la opción de comprarlo de segunda mano Que eso no es malo Al contrario uno se ahorra unos centavos Y puede pues seguir creciendo En su viaje de guitarrista Entonces pues gracias por acompañarme Espero que les haya gustado este pequeño video Este video De esta gran pedalera Que al final del día Como se los dije No se compara con los sonidos que tenemos hoy Pero que me trae muy buenos recuerdos E incluso les puedo mostrar En un video posterior Que también tengo la versión de bajo Que no suena nada mal Y que está súper nueva Porque hay su caja y todo de fábrica Y lástima que no la pude conseguir así Pero como se los decía Espero que les haya gustado este video Nos vemos en el próximo video Se me cuidan Y salud